No tenemos nada y nada queremos Ya no nos arreglaremos No queremos Estado de ninguna clase Estado bueno, Estado muerto No fuimos los primeros ni seremos los últimos ¡Nuestros derechos! Acabaremos una victoria a ti que nos queda Contra mil y contra el malo lucharemos Contra mil y contra el malo lucharemos Tienes que venir A la tierra prometida Después de tantos muertos Ya está conseguida Tienes que venir A la tierra prometida Después de tantos muertos Ya está conseguida ¡Nuestros derechos! ¡Nuestros derechos! ¡Nuestros derechos! Acabaremos una vez con el fin que nos queda No!